¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Era el escote? Era lo que necesitaban en su vida, era lo que faltaba Además, Juan tenía que hacer un trabajo de Netflix a las 4 y se enteró en la ruta ¡Metan más! Pero bueno ¡Chao, gente! ¡Pero una papá! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Quieres decir? ¡Las tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy fuerte! CEO de la Norte Born en 1964 ¡Geoffrey! ¡Geoffrey! ¡Geoffrey Bezos! ¡Geoffrey! ¡Geoffrey! ¡Era un rechidón de la gente! ¡Era un rechidón! ¡Dios! ¡Muchas salidas! ¡Muchas salidas! ¡Me y yo! ¡Gracias! ¡Era un rechidón! ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¡Qué honesta ahora! What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. He was a kid all the time. You are all able to hide a head of a body. What happened? You did not hide a body? I was going to go to Buenos Aires. I was going to go to the room and the guys. But Juan said that he was running out of the room. In a group that he was not in the room. So they were not in the room. No, we are going to go to the room with my soul. I'm going to go to the room. Hi! There you go. Y luego ya cambiamos, ahora está haciendo servicios. Entrando al baño. Para los arrepentidos. Ah, está grabando, pero recién pasaron las fotos. Ya, nos cambiamos. Dale, vamos, vamos, vamos. Yo los cuatro no me importa. Ahí vamos. ¡Túúúúú! Antes de estar por el modelo, esta no es muy peor. Ahí entramos. Hoy en los años. Oh, no, 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 no. ¿Dónde vas a estar, querida? Es el del jardín japonés. Pasamos por el Malva, que es el Museo del Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Te vamos a bufiar igual en el video, me parece. Sí, está grabando. Yo les estaba haciendo un tour. El planetario. Alvarito vino al planetario de última. Juntada en el planeta. Miren, hay una plaza con gente. Sí, cuánta gente. ¡Ay, hay un mitangrite! Ya no. Está aquí. Está más lindo. Sí. ¡Hola! ¡Ay, mi Narina! ¿Qué más está poniendo sus consejos? Tiene medias verdes. Como Tomás. ¡Como Tomi! ¡No! ¡No! No sé si es amor lo que siento por tu cuerpo. No quiero perder el tiempo, me dejaste lo peor. Y no sé si es amor. Y así se fue la sensación. ¡Ahí estamos! Estamos esperando para entrar al estacionamiento. Igual, no sé. Porque me van a callar. Así que seguro, será un video en día hablando. Si lo puedo. Te sigo. Te sigo. ¿Te arrepentía? Sí, va bien. Sí, va bien. Mira, el que hizo la verdelería. La verdelería de Rubén. De... Telefono 758-8388. Instagram, la verdelería de Rubén. Qué buena. Espera, me voy a ver. Espera, no. No tenemos que pedir. Juan está intimidado. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Ya lo entendí. Chicos, tenemos... Me trago todo. Voy a dejar de grabar porque me van a robar. Son re pegajosas, mi guarita. Ay, les quiero probar. Los boludos son ricos. Vivo dando vueltas al revés. Se hace de día y me alquilan los pies. Vamos a ver qué les toca. Eh... Chicos... Hay que cuidar tu sal. Es una obsesión, es mío. Bueno, Uma. Para. ¿Qué querés? Chicos, Soli nos compró gallitas de la fortuna. Está mejor. Dale, aquí, ahí. Dale, ahí. Dale, ahí. Tienes el poder para escribir tu propia fortuna. Y números. Tengo el 11 entre los números. Bueno, bueno. Panorámica, claro. Chicos. Chicos. Ahora estás a ver. No, 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 no. No, 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 no. A ver. A ver. Pero bueno, vieron un líquido encima. Estás tan preparado, excepto lo crucial. ¿Qué? Fue modular, boludo. Todo está preparado, excepto lo crucial. Se aleja filosóficamente. No, 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 no. Los ceros. Vuela lejos, no mires atrás. Vuela lejos, no mires atrás. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, porque no, porque es así Seca yocados Terminado Ahí te cuento todo eso Si vos no sabes mancher, esto igual es todo el manche de lavandina Pero todo lo demás también manche Todo mal ¿Poncito? ¿Qué tenés que...? Están muy interesantes Muchos chinos Y llegando que fuimos al barrio chino Eso le pareció una cosa Muy bien Hablando como se debe O como Juan Igual fue Juan que me estás llegando a pasar como un 4 Ahora si, vamos a ver Vamos a leer el cuarto El cuarto se rompió What the fuck? No Mucha fortuna Para tener éxito Hoy termino Después No te desanimes No te desanimes Porque todo intento erráneo descartado es otro paso adelante El último El amor hace poetas Yo Bien Para tener el otro Hoy Olma Se cayó uno Se cayó uno Levantate Bueno, la perdimos No te desanimes No te desanimes No pienses No pienses más en esto Update Acabaron los juegos Y estamos yendo a Palermo Ya lo grabamos Bueno, estamos yendo a Palermo No, porque el coso es en Palermo En Palermo Estamos en un túnel Grabá el túnel Estamos en un túnel Lo está grabando Bueno, eso va a estar No sé cuando lo ponga a Uma Cuando edite Pero va a estar en mi lado Pero... El colectivo 661 El colectivo 661 No, mentira Estamos yendo a Palermo Porque ahí va a ser el lugar Entonces... No vamos a estar Entrando en el estacionamiento Va, está buenísima Pará Dejando el auto Se va a quedar como yo No, no, no No, yo tampoco ¿Me cerrastró? No ¿Me cerrastró? No ¿Me cerrastró? Míjate mí que es el loco Estás mojado Ya no te quiero Ah 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 Loca, me gustas así, ven loca Creemos que es donde están todas las luciditas blancas Repetida ¡Ay no, video! Están mirando Están mirando Acabamos de caretear con alma, tipo, caretear no, tipo Entramos en bar y dijimos, eh, ¿necesita con subir para pasar el baño? Y yo los miré con mi mejor cara de perrito y me dijeron, no, no, pasa, tranquila Así que nada, y bueno, ahora están en el baño y yo tengo que entrar Ya hay gente Solo faltan 40 minutos, pero ya hay gente Nada, estamos primeras Chicos, pero estamos primeras en unos años de una paquilla ¿Cuánto? Sí, ¿sabes? Escucha, pará 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 Sobre Sonesta Yo sé que no fue coincidencia encontrarme contigo No, pero al final Quiero sentirte de nuevo en mi pecho Y después respuente en tus besos Tus sextos serridos Cué, vacu Estamos primeras, estamos primeras. Era una banda de gente. Y empezó a pasar la banda de gente. Y pasaron gente, gente, y toda una parada. Lidl lleva hasta allá. Es un montón de gente. Y la movemos toda. Toda. Flores en la luz Para tener interminables Para abandonarte sin querer Pero es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intensa Acabo de conocer a la familia del pianiste. Literal. Que sepa que no tengo zoom en este momento. Se ve todo de muy cerca. Y yo estoy tipo acá. Estoy ahí nomás. Están haciendo pruebas de sonido. Les escuchamos a los chicos a hacer pruebas de sonido desde acá. Así que nada. Pero bueno. Hay un señor ahí probando. Atención a todos los presentadores. Por su propio confort y seguridad. Mire el paisaje y no la pantalla. Esperaré. Que estén tiercedores, ¿no? Meídos. Tiene tierce de mi primer pie niña. No, 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 no. Él quiere salir a este ver, volar al mundo a los pies, volar en todo lo que querías. Él quiere ser parte del show, tirarte de tu mando, a una frileta con agua fría. Ángeles caídos, fármacos prohibidos, toda esa poesía barata. ¿Dónde está quien pueda? Es la primavera que en las flores se ven de nada. Él quiere salir a este ver, volar en todo lo que querías. Él quiere ser parte del show, tirarte de tu mando, a una frileta con agua fría. ¡Se ven! ¡Gracias! 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 Sin desvalandos, sin velocidad, que se nos cae mucho la luz de mi ciudad. No hay un mecanismo, vuelvo a trabajar, sin sentir el peso y sin sentir la gravedad. Y si es cierto, quiero ser el miedo que pronuncia el humor, la sangre que derrama el dolor. Y quiero siempre no morir en el desastre. Y es que ya no puedo, quiero mirarte de frente. Es como un día que intenta mirar, se vuelve real. Solo yo la puedo ver, porque todavía... Ok, solo yo vestí, creo que no hace falta, igual, ¿no? Si me ponen a la entrada, saben a qué venían a ver. ¡Te amo, palo! Somos los de Mar del Plata, que te vinimos a ver. ¿De Mar del Plata? De Mar del Plata. Posta, los niños de Mar del Plata. ¿No, guacho, pero justo mañana vamos para allá? Me estás... No, boludo, re loco. ¡Te amo, te amo! Yo estaba a un paso de volver, estaba a un paso de escribir, aquella historia que estampó por la ventana. Soñando... Empieza con soñando. Y dice, soñando. Soñando. Soñando en esta espera, buscando la manera de volver. A ver si se lo saben. Y eres en la locura, y ese vestido de alta costura, que hoy te fabricé. ¡Sí! ¡Sí! Muéstrame, muéstrame, cuál es tu mejor virtud. Tu valor, cual tu piel, si no se te ocurre. No sé si la conoces, la... ¡Ah! ¡Adiós! Desconectame, llévanme hasta el fin, lejos de tu sombra, ya lo puedes ver. Cuando la verdad sabe que tu voz al desconectame, llévanme hasta el fin, lejos de tu sombra, ya lo puedes ver. Llevanme a tu lugar, lejos de tu sombra, llévanme hasta el fin, lejos de tu sombra, ya lo puedes ver. No corrimos esa noche de nada, nos escapamos de la gente que miraba, me dijiste al final que no debo pensar en tantas cosas, y es seguro, lo sé, que te alejes después de que la escuches. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Fuera mi conciencia, mi pedazas ¡Gracias! 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 Todas las veces se dan cuenta que al final se vuelve predecible Es tu cuerpo que se inventa la vida Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino Y me fui, chichanel, muere la vuelta del destino No sé si yo puedo adivinar, yo soy contra el daño ¡No me parezco el campo! ¡Sale el sol de otra vez! ¡No me toques mi prisa! ¡Y buscaré tu risa! ¡Sale el sol de otra vez! ¡No me toques mi prisa! ¡Y buscaré tu risa en la pared! ¡No me toques mi prisa! ¡No me toques mi prisa! ¡No me toques mi prisa! ¡Este ojo! ¡Para de la sed! ¡Y juro ya no molestarte! ¡Enterrarme al agendio de sangre! ¡Con desverro que enlace tu voz! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡No me toques mi prisa! ¡Sale el sol! ¡No me toques mi prisa! ¡No me toques mi prisa! ¡No me toques mi prisa! ¡Nos ve! Yo te espero en la orilla La septiembre estoy a cabo Sale el sol, llora el mar Y la vestimenta de tu risa La pared Sale el sol, llora el mar Y la vestimenta de tu risa La pared Estamos saliendo Fue el mejor día de mi vida Vamos corriendo a la calle No, 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 no Fue hermoso Chicas, pueden salvar Me agarré la mano Me agarré la mano Fue hermoso, salió fue la mejor de mi vida Vamos, vamos acá A ver a uno En la vuelta No paran las voces Antes y después Hola ¿Cómo están las voces? Soy Roberta Carnicero No, no, no La verdadería de Rubén Tuvimos conversaciones con Pano Me vamos licores furiosos Hasta ver los faroles furiosos Mientras canto este verso dinar Sale el sol, llora el mar Y otra vez dibujaré tu risa en la pared Chao, love Juan Juan Ya no quiero salir ¿Qué te sintió? Solo en el love de esta loca No quiero salir Ah, bueno Ya no quiero salir Vecinos ¿Qué se sintió? Te pasamos a buscar A las 11 de la mañana Con una hora de anticipación Haber tenido que pasar todo el día Con nosotros en la ruta de Buenos Aires Y después se ha querido ver a Joystick Todo muy divertido Valió la pena Una experiencia única Ay, bueno Les puedo sacar los zapatillas Sí Mirá como me quedaron Todos pisados Los bolsos Oh, sí La técnica de las 10 de la noche No estoy haciendo servicio Son las 10, no Son las 11 Son las 11 Estamos esperando a que termine el turno de las 9 Ay, love doble Bueno, pará ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás haciendo servicio? Parte 1000 del love Ay, Mami ¿Qué opináis? A ver Al Hola No encuentro la campera Ay, tranquila No encuentro la campera 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 No, no, no No, no No, no Ah, acá Acá Sí Cool El último de las 9 Ay Vlog doble Hola, no quiero ver Porque no quiero saber Quiero ver cómo Hola, no quiero ver Porque no quiero saber Quiero ver cómo está Usa re arremate Vamos a comprar el primer Bueno, hasta en cuándo Quienes pasos Acá más Dónde la noche Ah, quítame el baño El baño Ah Bueno, vale Vamos a ver Sí, pará Voy al baño Yo también Ah Yo no sé Solo te molesta Si te molesta Sipiendo la luz Y no pienso bajar Cuál es mi lugar Si me arrancó la piel Son las 12 y 3 No tiene placer Defina cada sensación Duele Confesar Pasa la banana Vuela lejos No mires atrás No mires atrás No mires atrás Sí, sí, ya sabré Ay, eso también Ay, eso también Sí, sí Ay, no, qué frío Bueno, yo vuelvo al auto Porque la verdad En estas condiciones No se puede hacer, ¿no? Ay, déjame la vida Pero re títrico esto Estoy sentada Para, estamos tipo en el video De la re contra nada Ay, la mierda Ay, la he hecho Ay, la he hecho Un minuto Si sé que te estás yendo Las palabras que vas pronunciando Se me van repitiendo Acá Ya, la línea Ya, adentro Sí No, 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 no No, no, no El tiempo pasa y no lo ves Siempre que te miro Estás tan lejos Ojos, ojos Ni lo entendes No voy a llorar Ya lo dije Eso es todo Es muy pesado Para cargar Una de diez Después del baño Tautomático Y que le mandamos a Ben Pantan No estás No estás bien yo La soledad Me aconseja mal No estás La casa vacía Pregunta ¿Cuándo volverás? Le escribo besos ¿Cuándo volverás conmigo? Cuando no estás No me gusta vivir así Así como si no hubiera Así como si no estuviera Jogándome en palabras múdicas Chicos, no, todas felices Estábamos sacados No, no sé nada Es un pomo Además no podía grabar mucho Porque no había luz Entonces, bueno La mierda y yo entramos Ya entramos de vuelta A Mar del Plata La cosa rara Es que veníamos Todo el camino Con neblina No demoramos Nada Y nada Y ahora que llegamos A Mar del Plata Se ve todo claro Como si estuviese Bueno, no sé A ver si se ve algo Se ve mejor Está al redormida Ahí Maguita Y Juan No se ve nada Pero bueno Voy a enamorar De quien de mí No se enamora Y es por eso Que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más No, claro Yo quería hacer vlog Si no había luz Estoy muy estresada Uh, el tema Re sucede la cámara La tengo que limpiar Está llena de grasa Pues si repas Que te pasas No, peor Este siendo el último video Del vlog Ya dejamos a Juancito En su casa Así que nada Gracias por acompañarnos En esta tan divertida ¿Ves esto? Ah Que siempre la veo Perdón Antes No, paro No, paro No, paro Cierto En medio Mateo Emi Mateo Dos Emi Mateo Tito 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 Y Y Juan Pilauti.